Un saludo afectuoso desde los estudios principales de Radio Noventa y Nueve en Guayaquil a la asambleísta Vilma Andrade, legisladora, que representa la provincia de Pichincha, integra el bloque legislativo de la izquierda democrática. Gustoso de recibir la asambleísta, Ramiro Cepeda, inicia esta entrevista. Vilma, ¿cómo le va? Buenos días, ¿nos escucha bien? Sí, muy bien, muchas gracias. Un saludo afectuoso para todos ustedes y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Qué gusto estar en I-99. El gusto también es nuestro, Vilma. Vamos directo al grano. Los golpes de Estado no son solo contra el Ejecutivo, sino contra cualquier poder del Estado. Hay un golpe de Estado en la Asamblea Nacional, quien lo diga o no lo diga, así lo veo yo. Ya se han comido a la Presidenta, se han comido a la Vicepresidenta, hay vacantes, ya hay una nueva mayoría. El íter crímenes está planteado. ¿Qué más viene, Vilma? Bueno, primero señalar que efectivamente en el ámbito político no es la primera vez, y ustedes han sido testigos también, que son quienes están siguiendo la política ecuatoriana con mucha acuciosidad desde hace mucho tiempo, estas mayorías que se conforman, que no responden ni siquiera a una agenda legislativa, a proyectos importantes, o a una visión diferente en cualquiera de los organismos, como en este caso el legislativo, sino que responden a la coyuntura y a los intereses básicamente de grupo o intereses, lo que es peor, personales. En ese sentido, hemos visto estos días precisamente la destitución absolutamente injusta, inadecuada, ilegal, improcedente de la segunda vicepresidenta, mi compañera Yesenia Huamaní, que por hacer una moción, que de paso esa moción fue debatida en el Pleno de la Asamblea, que fuera aprobada en el CAL por el propio actual presidente de la Asamblea, sin embargo, lo que necesitaban es los puestos, los puestos, los dos puestos para jugar con esta alianza que ahora se les está rompiendo, y se les está rompiendo por sus intereses, porque no les alcanza tener dos cupos para cuatro organizaciones, porque ahí está el correísmo, Partido Social Cristiano, los disidentes de la IDE, los disidentes de Pachacuti, cuatro puestos, solo, digamos, cuatro interesados y solo hay dos puestos. Entonces, ahora mismo ya no hay los votos, mañana veremos qué es lo que pasa, si logran conseguir, si alguien cede posiciones, para que efectivamente puedan nombrarse las autoridades que ustedes saben fueron destituidas y que ahora mismo son la ambición de estos grupos que he señalado. El reparto nuevamente de las comisiones legislativas, Vilma. Eso vendrá después. Por ahora está solamente inmerso este tema, después ya vendrá el reparto de las comisiones, con seguridad ya tienen el CAL, porque ya básicamente no tendrían sino quizás una sola voz en oposición. El resto del CAL básicamente sería constituido absolutamente en forma total por esta nueva mayoría. Es decir, no habría las voces de representación clara que debe tener la Asamblea y que para eso establece la representación de las bancadas. En este caso ya eso se va a perder y lógicamente las visiones serán más allá que las comisiones, que yo creo que faltando ocho meses quizás no se atrevan a moverlas. Pero recordemos que el interés básico y principal importante es llegar al juicio político del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa es la joya de la corona. Eso es lo que les interesa y a eso es lo que van. Si de atreverse hablamos son bien atrevidos, así que nada me extraña, Vilma. Quiero ponerle un ojo antes de darle paso a Alberto de algo que estoy viendo y me preocupa por la sensibilidad que esta autoridad representa. Nunca estuve, quien habla, yo, Ramiro Cepeda, en acuerdo con la destitución y el juicio político a la superintendente de bancos. Me pareció perverso. Me pareció que tenía las cuentas en orden, que tenía el sistema financiero controlado, que tenía todo estable y no había sobresalto dentro del sistema financiero formal. Después está encargada doña Rosa Matilde Guerrero, de cuya idoneidad y conocimiento y capacidad tampoco se puede dudar. Entiendo que hay formalismos, pero resulta que el segundo de la terna tampoco les gusta. Entonces, cuando yo veo este enrarecido enjambre de perversos hechos, terminamos pensando que alguien está atrás de ese cargo. Y yo creo que es un ojo que tiene que poner la Asamblea, porque no ha de ser que queremos vivir lo sucedido ya en el pasado. Sí, por supuesto, esos son los temas que efectivamente hemos notado, ¿no es cierto?, cómo ha ido de alguna forma decayendo la Asamblea Nacional en este tipo de acciones. Ha habido una acción absolutamente deliberada desde el primer momento para bajarse a todas las instituciones. Y en eso, desgraciadamente, por cualquier pretexto, por poner datos de los reclamos de la banca, fueron asumidos los reclamos de los usuarios de la banca, que siempre los hay, asumidos realmente en este sentido para llevar adelante el juicio político. Y usted muy bien lo ha señalado, yo comparto ese criterio. Pero aquí estamos, yo creo que de frente a un escenario mucho más difícil, porque tomando en cuenta que además en estas mayorías, que son apenas con diferencias de votos, lo que surge y va a estar de manera permanente son los intereses de por medio. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Nosotros decimos, hay una agenda legislativa importante. Ayer trabajábamos en una ley para apoyar realmente el escalafón médico para los médicos, a las enfermeras, y es una ley positiva que la está trabajando mi compañero Marcos Molina, como representante del Guayas y yo a nivel nacional. Y estamos trabajando realmente en normativa interesante, pero esto desdibuja el trabajo legislativo. Yo creo que hay que profundizar, nosotros tenemos que seguir trabajando, en mi comisión estamos trabajando la ley de economía violeta, que le va a dar beneficios e incentivos a las empresas públicas y privadas, sobre todo para que puedan contratar a mujeres. Recordemos que la crisis ha afectado de manera muy fuerte, mucho más a las mujeres y más a las mujeres jefas de hogar. Esta situación de pérdida de empleos en la pandemia ha afectado a casi el 70% de pérdidas de empleos a las mujeres. Es decir, estas normativas que nos llevan a enfocar en temas importantes de beneficio a la sociedad, nosotros esperamos que se pongan en la agenda de trabajo y que la agenda política, que no es más que en este caso, como se queda demostrado intereses personales, podamos avanzar y permitir que este trabajo que debe cumplir con responsabilidad la Asamblea lo haga. Jaime Velázquez. Gracias, Ramiro. Un placer tenerla por acá. Este jueves empiezan justamente las votaciones para la ley de comunicación. ¿Cuál es la posición de la izquierda democrática con respecto a la nueva ley? Porque hay dos informes, uno de minoría y otro de mayoría, en el cual el de minoría quiere hacer unos cambios radicales y pasar de nuevo a la ley mordaza, digamos, la nueva ley mordaza que se está proponiendo por parte de algunos asambleístas. Es más, le diría, existe la nueva mayoría que está apoyando este informe de minoría. ¿Cómo se va a pronunciar la izquierda democrática? Ahí nosotros hemos hecho un análisis muy profundo precisamente para entender la necesidad de que tengamos una comunicación amplia, una comunicación que se garantice realmente el trabajo del periodismo de todas las áreas, porque el periodismo lo hace en ámbitos muy amplios y que nosotros vamos a apoyar el informe de mayoría. Y a nosotros hemos señalado claramente que ese informe además ha recogido algunos criterios que hemos entregado de parte del bloque, que es un informe, como usted muy bien le señala, objetivo, yo creo que equilibrado, que está de acuerdo además a las normas internacionales, a nuestra Constitución y de esa manera esperamos que ese informe cuente con los votos. Ahora, del otro lado, sabemos efectivamente, nosotros ustedes, más que nadie, conocen la actitud y la posición del correguismo, siempre ha sido negativa en este punto y lógicamente ahora que nos preocupa es que estando ahí una parte de Pachacuti que presenta un informe de minoría que pretenda realmente quedarse en su necedad de tener ese informe, eso nos puede complicar a la hora de los votos, porque nosotros lo que decíamos es que ustedes saben, si el informe de mayoría no tiene los votos, pasa a votarse el informe de minoría. Ahora, el Partido Social Cristiano, yo entendería que está comprometido porque Marjorie Chávez es la ponente de esa ley y ella es de esa bancada, la bancada del Acuerdo Nacional y nosotros los asambleístas, los de Izquierda Democrática, esperamos que podamos conjugar y contar con los votos necesarios que le veo complejo. Yo veo el panorama bastante complejo por esta situación que ustedes conocen y que siendo la primera minoría el correísmo, sí va a complicar la aprobación. En estos días se ha recogido ya planteamientos, hechos desde Pachacuti, es decir, la ley también ha equilibrado eso y ojalá con esos votos sí podríamos contar con la aprobación, pero ayer justo quedó prácticamente suspendida porque la ponente tenía, entiendo, está fuera del país y tuvo problemas de retorno al Ecuador y la próxima semana la pondrán en tratamiento y esperamos que pueda contar con todos los apoyos necesarios. Ojalá sea así, Vino, y tenga usted esas palabras que realmente le den chance, por lo menos a la libertad de expresión, que eso fue lo que estuvo, digamos, callado durante mucho tiempo. Pero le voy a hacer una pregunta ya personal para culminar mi intervención y es, ¿cómo se siente en esta nueva Asamblea Nacional que tiene menor imagen que la anterior y realmente con todo lo que se ha visto en 14 meses de gestión? La verdad, usted estaba en las dos asambleas, ¿cómo se siente usted como asambleísta? ¿Y realmente cree que esto es una institución que debe ser respetada? Porque la verdad lo que se ve ahí, créame, Vilma, nos da vergüenza a los ecuatorianos. Bueno, mire, yo señalo que un cuerpo colegiado tiene estas falencias y estas dificultades y más aún esta primera función del Estado, que para mí refleja también la condición de polarización que tenemos los ecuatorianos. Ahí están reflejadas las fuerzas políticas polarizadas totalmente. Y casi siempre escuchamos los mismos discursos, unos discursos que ya no son positivos, que no nos permiten avanzar, sino solo confrontar de un modelo que para ellos es exitoso, que nunca ha habido un mejor gobierno, que prácticamente el país nació y murió con ellos. Ese discurso que yo lo vengo escuchando desde hace cinco años, en definitiva, no ha variado, no ha cambiado. Lo único que han cambiado son los actores, pero los mecanismos y las formas de actuar siguen siendo las mismas. Es de esperar, yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de las organizaciones políticas de poner dentro de sus cuadros para ser electos a los mejores preparados, a los que conozcan sobre todo la realidad social, política y económica del país, porque solo así pueden corresponder con las demandas ciudadanas. Esto yo le debo decir, hago mi trabajo, procuro hacerlo lo que mejor puedo, me dedico a trabajar incansablemente en mi comisión, trato de aportar en el pleno, cumplo con mi responsabilidad, pero sin duda yo también siento esa desazón y esa frustración de encontrarme en un espacio donde desgraciadamente hay muy pocas personas que debaten ideas, que debaten proyectos, que debaten objetivos, sino que lo demás desgraciadamente se… Y es lo que se trasluce a los ecuatorianos este malestar, porque están viéndose solamente una pugna por intereses que desgraciadamente estos son los que nos tienen a todos los ecuatorianos con una relación de desconfianza, una relación de desazón frente a un organismo que debería tener otro tipo de actuación. Así es que, pero hay que seguir, porque como en todo, hay que seguir. Yo creo que ahí habemos personas que estamos dedicados a trabajar y que vamos moviendo este… es con lentitud de este barco que se detiene, pero hay que hacerlo, no podemos detenernos y bajar los brazos con impotencia frente a lo que está pasando. Esperemos que los intereses particulares o partidistas no estén por encima de los globales y de la comunidad. Le doy paso a Ramiro… perdón, a Alberto Quintana, que tiene más preguntas. Doctora, le reitero el saludo. Sé que estamos con el tiempo. Usted también tiene temitas de agenda. Una precisión, porque había una confusión. Yo había leído la convocatoria, ¿no? Para mañana. Y el plato fuerte ahí es la elección de los vicepresidentes. El tema de la ley de comunicación no va para mañana. Quiero esa precisión, doctora. Sí, efectivamente. En este momento se esperaba que se confirme el retorno de la ponente y eso podría tratarse por ahora. Lo que está, usted muy bien lo señala, será la elección de las dos vicepresidencias, que es el interés que tienen estos grupos justamente por tomar posesión de esos sitios que lograron con destituciones ilegales. Y en ese contexto, solamente para refrendarle a los ecuatorianos, a quienes nos escuchan, asambleísta Vilma Andrade, leer esta partecita del contenido de este informe de minoría en torno al tema ley de comunicación. ¿Qué pretenden? Eliminar la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión, derogar todo el contenido incluido en la ley vigente respecto a autorregulación de medios, atribuir responsabilidades civiles por expresarse y opinar libremente y ampliar la censura previa para privados. Por eso yo, más temprano, he utilizado un término. Se quiere volver a la ley Mordaza-Ecuatorianos. Así que, atentos con este tema. Y solamente para el cierre de la entrevista, doctora, consultarle cómo queda el tema institucional de la izquierda democrática. Estamos ya abocados al cumplimiento del calendario electoral que definió el Consejo Nacional Electoral. Esto, camino, pues, a los comicios seccionales del 5 de febrero del 2023. ¿Cómo queda la izquierda democrática, una organización política tan prestante en el país? Muchas gracias. Sí, efectivamente, izquierda democrática, yo creo que en eso coincidimos. Es un tema que aglutina a todos los sectores disidentes y no los formales, los que estamos en el partido, es el tema de la salida del presidente Herrera. No fijó objetivos claros, confrontó a la militancia, llevó adelante procesos electorales y respetando el Código de la Democracia, nuestros estatutos, y eso llevó a una confrontación interna realmente, desgraciadamente muy grande, con 16 provincias en contra. Por suerte, en este momento, y debido a varios factores, lo que sí ocurre es que en esta transición nuestro compañero Enrique Chávez va a llevar el proceso, pero a cada provincia. Y aquí es un llamado, pues, a la provincia del Guayas, donde efectivamente Carlos Ayora es el presidente provincial del partido, tendrá que llevar el proceso, ojalá en unidad y diálogo, en consenso con los demás sectores, que permitan tener una representación en estas elecciones y una participación amplia en todo el país. Por suerte, esto no se ve afectado, se continúa con el proceso, con, lógicamente, el cronograma que nos está pisando los talones. Pero, por suerte, el partido en ese sentido está logrando, pues, su equilibrio y esperamos que a futuro la línea política clara, determinante, que ustedes y el país lo conoce. Nosotros no hemos sido un partido radical de izquierda. Nosotros no hemos sido un partido estatista. Nosotros no hemos sido un partido de centro izquierda. Por eso nuestro eslogan es muy claro, la justicia social, pero con la libertad, la libertad de emprender, la libertad de trabajar, la libertad de opinar, la libertad de generar esfuerzos por una sociedad más equitativa, pero de ninguna manera un partido estatista. Por lo tanto, cuando hablamos de la verdadera izquierda democrática, tenemos que referirnos a esta, a la verdadera izquierda democrática, que jamás podría conciliar con estos radicalismos trasnochados, comunistas, que nada tienen que ver con nuestra propuesta política y nuestros principios y valores democráticos. Un chismocito de Quito me dijo, ya vi ahí un afiche que dice Vilma 2023. ¿Es cierto que va de candidata a la alcaldía de Quito? No, eso es, vamos a ver, estos son procesos más bien que deben decantarse. Yo creo que de manera apropiada, con el análisis completo, yo amo a mi ciudad, por supuesto, he sido tres veces concejala y dos veces vicealcaldesa, pero creo que hay que pensar en un proyecto político para la ciudad, más allá de personas. Así que les agradezco y ya estaremos comentando estos procesos que el partido los tiene que vivir de manera democrática también. Seguro, respetamos el espacio también, su agenda también está con varios temas. Así que le agradecemos mucho estos minutos, estos conceptos. Muchísimas gracias, gracias Roberto, Ramiro, a todos un lindo día, por ahí le veo a Javier también, buenos días. Para usted también, un excelente día doctora. La doctora Vilma Andrés.